¡Ánimo Municipal! ¡Él es del Grupo de los Gorri! ¡Gortino el Gorri! ¡Ah, ya no! ¡Reyes! ¡Ánimo! Los dos son peleadores de casa. ¡Ánimo Policía Municipal! ¿Dónde está la fuerza? ¡El primer round! Pero no mandan... ¡Yo también! ¡Eso, eso, eso! ¡Recto, recto! ¡Intensas las actividades en el cuadrilátero! ¡Recto, recto, recto! ¡Vala! ¡Muchita el golpe! ¡Esto, esto, doctrino! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto, esto, doctrino! ¡Esto! ¡Rrepítelo, repítelo! ¡Recto! ¡Recto! ¡Esto! 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 El ídolo de México, el de la Bolsa de México, Niño Banco. ¿Dónde está la porra de Mexicali? Ambos son de casa de la municipal. ¿Dónde está la sección? ¡Suter número 5! ¡Gol! Suspensión, no lo suelte, no lo suelte. ¡Es tuyo! ¡Es tuyo, Cortino! ¡Es tuyo, es tuyo, Cortino! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo, Cortino! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo, Cortino! Yuriko, apunta mi número. ¡Es tuyo, Cortino! ¡Esto! ¡Es tuyo! E inicia el tercer y último round de la contienda. Fortino, la porra te saluda. ¡A lo fuerte! ¡A lo fuerte! ¡Ale! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Ale! 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 ¡Ale fuerte! ¡Ale fuerte! ¡Míralo! ¡Ahí checked! ¡Míralo! ¡Míralo! Es la misma, 1000 matchbox, la porra te saluda. ¡Esto es! ¡Ermo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! Ánimo Mexicali. A ver Gorris, minta la porra por fortino. ¡Oh, el cachorro Jiménez! Él es Eduardo Rodrigo León. ¡Ánimo Chicali! Comienza el primer round, a terminar el block, Yobanco con la banda Chicali. ¡Eche el agua al cooler! ¡Bien! ¡Vamos cabrón! ¡Estira de los izquierdos papá! ¡Ya más! ¡Esa! Izquierdo, recto, recto primero. ¡Recto! ¡Marco! ¡El job recto cabrón, recto! ¡Otre vez! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Recto Marco! ¡Recto! ¡Ven que llegue! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Frenco! ¡Frenco! ¡El jab! ¡Cadrón! ¡El jab! ¡Frenco! 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 ¡Espérenme todos! ¡El jab! ¡El jab! ¡El jab! ¡Otra vez! ¡Otra vez! A ver, Mariluz, no te viro, Mariluz. ¿Dónde estás, mamacita? ¡Regresa el cruce arriba! Concluye el primer round. ¿Dónde estás? ¡No te desesperes! ¡No te desesperes! ¡Correcto! ¡Continuamos con el próximo round! ¡Así, así! ¡Ey, este brazo! ¡Si no te has cubierto la cara, Marcos! ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba la mano! ¡En gardera! ¡En colombra! ¡Ya, rayo! ¡Ya, rayo! ¡Narecha! ¡Otra vez en jab! ¡Aquí, como ahora! Y nos volto. Vamos. ¡Vamos y nos ve a dar. Vamos. ¡En jab, y me vamos por arriba! La Bronco Packer. ¡Se acabó señores, se acabó! La Bronco Packer. Mis amigos de El Sonorense. Saludos a la Copa del Romo. ¡Señores! ¡Ámonos! Esquina Azul. ¡Sogavalle! ¡Rolato! ¡Porque! Patrocinador oficial. 686. ¡No bajen las manos! ¡Nos bajen las manos! ¡No bajen las manos! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hora, hora, hora! ¡Tierra, tierra! ¡Eso, eso, eso! ¿Dónde está la cuerda de la municipal? ¡Vamos! ¡Vamos, suelta las putas, mamá! ¡No, no, no! ¡No te le corras! ¡No te le corras! ¡No te le corras! ¡No te le corras! ¡Vamos! 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 ¡Presiona, presiona! 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 ¡Hay tiro, hay tiro! ¡Córtame, córtame, Miguel! Ya comenzamos con el Marcelo ¡Y último round! ¡Cóntalo, cóntalo! ¡Ah, qué buena verga! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cómo, cómo no, dale! ¡Rápido! Se te va a acabar el junto ¡Mamate! ¡Llota! 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 ¡Vamos! ¡No diagrams! ¡Al ir! ¡Se acabó! ¡Arriba el pincenso! ¡Tudo wackos! ¡Arriba la Felina!